¡Potato Omelette! ¡Bam! ¡Potato Omelette! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? El mundo siempre se mueve y la tierra hay tanques de oxígeno y tanques de gas, el sol y la luna nos dan energía, se duerme de noche y se vive de día. Mente que rectifica lo que dice Hay mucha gente que se contradice Hay algas robas y algas marinas Hay vegetarías y carnicerías Ay, mi madre, pobre ciudad mía Que quitan artistas a poner policía Tú que eras toda alegría Ahora gris, color ceniza No hay mejor curado que de la gorra A veces no hay nada, a veces te forras Pobre músico que no se ha vendido Esta ciudad no es para artistas Y si, y si un día quieres probar tu arte Para ver si así puedes seguir pa'lante Mejor, mejor, mejor que no busques tu sueño en las plazas Para eso están las leyes mordaza Con esta nueva normativa No existiría Flow in the wind, por ejemplo Porque se cantó con la nariz Y decía, decía, decía cosas Que no quieren oír Que no quieren oír, mi amor No quieren oír 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 porque hemos usado chiquilla con mucha crema, que es una misa de ellos de mi casa. La ley es restrictiva, que impidan a otras personas como a nosotros de aquí en esta ciudad. En algunos sitios nos dejaban tocar y en otros momentos nos dejaban tratar. No queremos que Madrid se convierta en un futuro. Gracias, alcaldesa, por cerrar y privatizar nuestros teatros. Gracias, alcaldesa, por cerrar todas las salas de conciertos poco a poco. Gracias, alcaldesa, por permitirnos hacer una prueba para tocar en la puta calle. Muchas gracias, alcaldesa, porque, porque... Gracias, alcaldesa, por cerrar todas las salas de conciertos.